¿Qué tal amigos de Archivo Digital? Muy buenos días. Nos encontramos completamente en vivo desde el Complejo de Seguridad Municipal del Ayuntamiento de Comala con su presidente Donaldo Zuniga. Presidente, pues ya el día de hoy, hace unos minutos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, junto con su gabinete de salud, declararon ya la fase 3 a nivel nacional. En Comala, pues vaya que ya se tomaron las medidas necesarias, tanto en el andador, que es muy visitado y demás. Pero ¿qué va a pasar ahora con esos jardines, que sí están cerrados de forma simbólica, pero la gente sigue yendo? Bueno, creo que lo que sigue, y ayer lo platicábamos, estuvimos en una reunión los nueve alcaldes, nueve de diez alcaldes, con el gobernador del estado, platicando sobre lo que sigue. Todavía no se declaraba la fase 3, hoy que ya está declarada, creo que es muy claro el panorama. Tendremos que endurecer las medidas por parte de los cuerpos de seguridad pública, de protección civil misma, y hacer nuevamente los llamados a la conciencia de la gente, que eso es lo más importante. Creo que ahora tendremos que ir también a generar encintados, todo alrededor de los parques y jardines que tenemos, principalmente en la cabecera y en las poblaciones más grandes, como Xuchitlán, Cofradía, La Caja, en donde la gente nos tiene que ayudar todavía a más de lo que ha venido haciéndolo, sumándose a las diferentes acciones para prevenir los contagios masivos. Eso es lo más importante en esta fase 3, en donde ya ahora hay un mayor número de contagios. Veíamos que ya tenemos otro caso más en Villa de Álvarez, que es nuestro vecino, que teníamos dos casos nuevos también en Colima Capital, y que uno de estos es un joven de 23 años, y hablo de que es un joven porque es quizás el sector que más se está moviendo. Yo sigo viendo en Comala reuniones, fiestas y juntas de jóvenes principalmente, que no creen en la enfermedad, que creen que son totalmente, que están protegidos o que son, pues ahora sí que inmunes a este coronavirus, pero que no lo son, que las estadísticas lo marcan de que también hay jóvenes infectados, y que puede haber más todavía en las siguientes fechas, si es que no se dan los cuidados pertinentes. Por ello, iremos ahora con más rigor a todos los espacios públicos, a todas las áreas comunes, a pedirle a la gente que se guarden en casa. Esa sigue siendo la primordial medida, quedarse en casa, y para quien tenga que salir de sus hogares a una actividad de veras súper, ahora sí que necesaria, que use cubrebocas. El uso del cubrebocas es obligado para toda persona que tenga que andar en alguna área pública. Presidente, el fin de semana nos reportaba, pues ya la gente ya está enfadada de estar en su casa, y dice, bueno, pues aquí casi no hay, vámonos a desayunar a Comala, hay una o dos cocinas abiertas, ¿qué va a pasar con esas cocinas que dicen, ocupamos tener abierto, porque si no, nos tenemos que tomar? Entendemos primero la parte económica, no solo son las cocinas, sino todos los restaurantes, los mismos botaneros del centro de Comala, los mismos artesanos que han mantenido cerrados, y así los establecimientos que no son esenciales, que han tenido que cerrar. Es una afectación para todos, pero creo que de nada nos sirve ganar dinero si no tenemos salud, si no tenemos vida. Y ahí nuestro llamado nuevamente será a los propietarios de estos establecimientos a que se sumen a las medidas preventivas, pueden, en este caso de quienes venden comida, permanecer con el servicio, pero para llevar, para llevar y no generar nuevamente el hacinamiento o el amontonamiento de gente en los lugares de establecimiento, porque es ahí donde se nos da un punto de riesgo de contagio. Entonces, sí, apelar a su conciencia, apelar a su generosidad también, y encontrar maneras de cómo ir avanzando en su actividad económica sin afectar también la salud de otros. Eso es lo más importante. Y nosotros, en un caso extremo, también en aquellos establecimientos que no acatan la disposición de usar las medidas sanitarias, como el uso del hantibacterial, la separación de mesas, el uso del cubrebocas, también como medida obligatoria, el lavado frecuente de manos, y el ofrecer el servicio para llevar, estamos con la medida incluso de clausurar temporalmente esos establecimientos. A esa medida vamos a llegar, así como otras más que vamos a endurecer también para obligar a la gente a que permanezcan, quienes no tengan nada que hacer en la vía pública, en sus hogares para cuidarnos. Algunas comunidades, finalmente, como Sacualpan en específico, que es muy cercana al municipio de Villa de Álvarez, se están llevando de igual manera estas medidas, o por su tradición, ahora sí que se tiene ahí dentro de la comunidad, se está actuando diferente. El dicho de que ahí son los usos y las costumbres, nos ha llevado a un relajamiento de las medidas. Y nosotros apelamos, y por este medio, y por todos los medios, le hemos enviado el mensaje a la gente de Sacualpan, que no tienen ninguna bendición especial, que son seres humanos, como todos los que habitamos en Comala, en Colima y en México, que igual se pueden enfermar de coronavirus, y que queremos protegerlos, que queremos ayudar a preservar la salud y la vida de nuestra gente de Sacualpan, porque nos interesa, o que ojalá nos ayuden evitando esa congregación masiva de personas en la Plaza de Toros. hicieron una celebración de manera sorpresiva hace aproximadamente 15 días en la Plaza de Toros. Nadie se enteró, nos enteramos ya tarde y no pudimos frenarla, pero este fin de semana tuvimos que desplegar con el apoyo de la Guardia Nacional, con el apoyo del mismo Ejército Mexicano, con el apoyo de Seguridad Pública Estatal y Municipal, todo un operativo para de alguna manera no permitir que se realizara este evento, que dicen eran becerros de cala, los que estaban haciendo nada más en la plaza, pero finalmente congregaban a centenares de personas ahí que iban a ver el evento. Ayúdenos de verdad, no es momento de juego, no es momento de celebración, es momento de solidaridad, es momento de entender que lo mejor es quedarnos en casa, no es momento de usos y costumbres, es momento de la razón, es momento de que atendamos el llamado de las autoridades de salud y de las autoridades municipales, estatales y federales para sumarnos a todas las medidas que nos van a ayudar a salir mejor liberados de esta pandemia. Muchísimas gracias Presidente Municipal Donaldo Zúñiga. Gracias, un excelente día.